Jumbo, lo máximo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Grupo Rica, 50 aniversario. El mismo golpe con Hochi. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan, a sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética. Convencidos de que el peculiar daño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad, Sol 106.5 presenta El Mismo Golpe con Hochi. Es el mismo golpe, el mismo golpe, libre. Hay un programa que a ti te gusta, hay un programa que te gusta y que me gusta, hay un programa que a todo el mundo le encanta, lunes a viernes, voy desde las 5, voy por las 106.5. Hay un programa que a ti te gusta, wow, que a mí me encanta, lunes a viernes siempre escucho este programa. Ahí no me lo cambies, te lo ruego yo, porque el mismo gol que a mí me cautivó, siempre me entretienen con información, y desestresado me mantengo yo. Todo mi cariño, así te lo doy, aunque tú me pidas, así te lo doy. Es el mismo golfe, es el mismo golfe, la banda libre. Hola amigos, buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao, 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana. El mismo golpe, 8, 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe, 94.7, frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana. Es una agradable tarde de viernes que vamos a compartir junto a todos ustedes en este programa, el mismo, el mismo golpe. Gracias por ver el video. Oye, oye algo, hay una expresión que yo he escuchado en reiteradas ocasiones, y yo quiero, no sé si es un tema fundamentalmente que lo van a abordar las chicas, si son verdad, las que más utilizan la expresión, pero yo oigo en reiteradas ocasiones, saludo para mi hermano Vladimir, apágalo Vladimir. Yo oigo en reiteradas ocasiones, saludo para mi hermano Vladimir. Y yo oigo en reiteradas ocasiones, saludo para mi hermano Vladimir. Sí, tumba uno, Vladimir. Te amamos, Vladimir. Yo oigo una expresión, yo oigo una expresión, una expresión, si él entrara y entrara rápido. Yo oigo una expresión que yo la oigo, y yo quiero como que la gente me lo analice con las características de este programa. Yo oigo mucho cuando dicen que fulana es gestosita. Ay, gestosita. ¿Qué es lo que es una mujer gestosita? Con paroncita, pechito parado. ¿Qué es lo que es una mujer gestosita, dime? Pechito parado, tracerito parado, así como que, pelito, tú sabes, siempre suelto para dar pelo, cualquier cosa. Pero gestosita, o sea, gestosita, digo, fulana es gestosita. Gestosita con paroncita, sí. Los muchachitos le enamoran y la piropean ya niña. Pero espérate, pero eso tiene que ver, es con la actitud física, tiene algo que ver con el tamaño, no sé. Dicen que las chiquitas somos compañeras. ¿Tiene algo que ver con una actitud, no solamente física, sino de personalidad? Es personalidad. Dicen que las chiquitas somos comparonas, yo no sé. ¿Tú eres gestosita, tú? ¿Qué va, don Roche? No, no, digo yo, pregunto. ¿Qué tiene pelo ahí? Ay, ellos dicen que sí, pero no, que va. O sea, pero qué es lo que es gestosa. Pero la gestosita es pesada, es pesada. No, 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 no es pesada, no es pesada. Lo que pasa es que se da a sus lugares, es comparoncita, así como que llega a los lugares, dando pelo. O sea, por ejemplo, pero espérate, 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 porque no entiendo todavía, no me ha dado una definición. O sea, una gestosita es, por ejemplo, una gestosita llega aquí a la emisora. Llega a la emisora. ¿Saluda o no saluda? Sí, saluda, claro. Un buenas tardes, pero genérico. No se va a decir que a Besucato el mundo, que llegue yo, no, no, no. O sea, como que ella sí, como que ella sí. Exacto, ella sí, entonces se sienta ahí tranquilita, si es una invitada, se sienta ahí tranquilita, cruza sus piernas, porque ante todo el glamour, cruza sus piernitas, se ve sensuado, se arregla su pelo, da un pelo y se concentra ya sea en su celular o en otra cosa. No dije a mirar, dije a todo el mundo, dije que no, que ellos, no, 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 que la miren a ella. O sea, la emisora acabando, o sea, todo el mundo muy terrible. Todo el mundo rompiéndose y dije que mira la gana, y ella, mi amor, como que no está oyendo, dije, pero qué buena está. Y no, ella no está oyendo, ella está concentrada en su celular. Eso es gestosita. Sí, sacame. Ya entiendo. Dile viejo ñongo. Dile estosita, llega con un swing donde quiera. Siempre. Un swing imponente, donde ella llega, ella cree que es la que más buena está. Peñito parado. ¿Tú conoces? No, espera, no, espera. No, espera, no. No me complique el tema tan temprano. Tan rápido no, espera. Entonces dime, dime. Llega a los lugares con un swing inusual, como que ella es la que más buena está. Como que ella sí. Como que ella sí, ella sí, las otras no. Todo el mundo no, menos ella, ella sí. Entonces llega, se sienta con su swing, su celular en la mano, dando pelo. O sea, dando pelo, dando mucho pelo. Los lentes, por lo regular, los lleva aquí. ¿La gestosita está buena o no está buena? Regularmente no está buena. Ella prive en buena. Ella prive en buena. Ella prive en buena. Ella prive en que está buena. Y ella jura que ella es la que está buena. Dice ella que ella sí, que ella es la dura. Que ella sí, que ella es la dura. Pero no está buena en nada. Es que prive tiene gestos, tiene muchos gestos, que hacen creer, o ella quiere hacerle creer al otro, que la que está buena está ahí. Y con ella es que hay que hablar. Y a ella es que hay que buscarle la boca. O sea, la gestosita. La gestosita no anda buscando la boca a nadie. O sea, la gestosita es antipática. Es antipática. Es antipática. Es comparocita, sí. Es antipática. No, no, no. Es antipática porque es que ella no habla con nadie. Pregunté que si es antipática. Bueno, pues sí, puede pasar entonces por antipática porque es que hay aquí que buscarle el lado. Lo que sucede con la gestosita es que yace en su interior un complejo. Ay, me gustó. Que yace en su interior, ¿qué? Un complejo. ¿De qué? ¿De superioridad? De llamar la atención. Se siente ameno. Me gusta, me gusta el análisis. Y quiere ser el centro de atracción. Es correcto el análisis de J.R. Está correcto. No importa si ella está buena o no. Porque a veces hay gestositas que se ven bien. Ya. Pero para lo que ella quiere crear en el ambiente donde llegan, ella entiende que no es así. Y entonces asume una postura diferente al entorno en el que ella se encuentra. Y por eso la gente la ve rara, la ve extraña. Ella se mueve de una manera muy particular. No le hace caso a todo el mundo. Tiene un nivel intelectual que ella entiende que es superior. Y por eso ella se comporta de esa manera. Por encima del nivel. Del nivel. La gestosita obligatoriamente ya tiene que hacerse sentir. Pero lamentablemente a veces se puede confundir como una persona arrogante. Que puede que no lo sea. Ya. La gestosita siempre donde llega tiene que obligatoriamente hacerse sentir. Y otra cosa que difiebre es que no importa el tamaño. Puede ser chiquita como alta. La gestosita no tiene que ver con eso. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que la mujer alta. Lo buenas. Hola, Jorge. Hola, mi amor. Jorge. Dime. La mujer gestosa es una mujer segura de sí. Ay, Jelio. Espérate, espérate, espérate. Tú estás diciendo que la mujer gestosa es una mujer segura de sí misma. De sí misma, o sea, aunque ella no esté buena, pero ella sabe que luce como sea. O sea, hay una personalidad que tiene un tipo de mujer que donde quiera que llega no importa. O sea, el caminar, la mirada, la forma de conducirse, no es prepotencia. Sino es seguridad. Seguridad. Que no muchas mujeres lo tienen en este país. Una pregunta, no sé por qué, pero tú eres gestosita. Sí, me da, me luce, me luce. ¿Eh? Ay, se reyó. Se reyó. Se reyó. Se reyó. Se reyó. Yo soy una persona imponente. Ay, guau. O sea, por ejemplo. Oye, ¿tú sabes de qué se habla? Ay, no. Milena. Milena. Milena, Milena, la que me escribe por Twitter. Sí. Oh, Milena. Hay que verla. No, no, pero Milena, yo he visto la foto, Milena es bonita. Es verdad. Mira, Milena, o sea, por ejemplo, tú ven aquí en la emisora y a la que hay que hacer este coro es a ti. No, pero ¿cómo no se cora todo el mundo? Lo que pasa es que la persona gestosa llama. Hay algo como que intriga a los demás a saber qué es lo que tiene esa persona. Ajá. A veces a su comportamiento, a su mirada, a su forma. Hay gente que atrae. Que atrae simplemente. Y son gestosas, le gusta que tiene su swing, como dicen. Ok, o sea, la gestosita lo que no lo está haciendo es como coro con todo el mundo. Eso te iba a decir. Que llega, por ejemplo, ella llega aquí, por ejemplo, tú como gestosita que eres, tú llegas aquí y tú te sientes en un rincón. Y a ti, ¿qué es que se te la pleite? No, no, yo la hago coro a todo el mundo. El problema no es, no se basa mucho en que no la hago coro, sino que es una personalidad segura. O sea, la tita, aunque no tenga nada en la bola, como dice, pero tiene algo. Y ella, por eso, que sabe que tiene, pues entonces lo vende. Ok. Pero a su forma. Ok, una pregunta. ¿En qué puede, qué condiciones? Dime tres condiciones físicas pudiera tener una mujer gestosita. ¿Una mujer gestosita tiene? Regularmente un tamaño no muy alto. No muy alto, es chiquita. Sí, usamos muchos zapatos altos. Yo uso bastante zapatos altos. O sea, que tú eres chiquita y te gustan tus zapatos grandotes. Sí, claro, porque entonces se identifica a la mujer donde quiera que llegue. Ok, o sea. Bien vestida. Bien vestida. O sea, número uno, la gestosita es chiquita. Número dos, la gestosita es. Eh, no, no anda con mucha gente, con muchas amigas. Exactamente. No anda sola. Exactamente, le gusta andar sola, o sea, no le gusta mucho el coro. Y número tres, y número tres. El tipo de mirada que lleva. ¿Cómo así? Sí, porque no podemos, o sea, la gente la mira, no normalmente la mira, podemos igual. Sino que hay y sigue su camino. Ok, muy bien, bueno. Ahí está una opinión buena. Hola. Hola, buenas, buenas. Buenas tardes. Jorge. Sí. Corídez acá. Dígame, Corídez. Hola, Corídez. Oye, Jorge, yo tuve una relación con una chicuela, Jorge. No, una chicuela que era gestosita. Ay, ay, Jorge, y yo en ese momento estaba haciendo una maestría de ceremonia. No. Y llegó ella. No. Con un vestido un poco, un poco sexy. Sexy. Ay, Jorge, y cuando yo terminé, se me estaban acercando dos damas a hablar conmigo. No, 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 él es mi novio y la ofendió, Jorge. Y a mí me dio esa vergüenza. Wow. Y me dijo, Corídez, yo no voy a seguir mucho contigo porque que tú hablas con todo el mundo. No hables con todo el mundo que ya tú te estás convirtiendo en figura y tal. Tú no puedes estar así. Y yo, mi amor, yo soy una persona muy abierta con todas las personas. No, hombre, no, Corídez. Tú tienes que ser como yo, con este swing, que yo no me trato casi mente con nadie. Ay, Jorge, y yo sí pasé. Qué vergüenza. Buenas tardes. Muy bien, Dios mío. Sí, señor. Dice Corídez que tuvo una relación con una gestosita que le hizo la vida imposible. Buenas. Jorge. Sí. Mira, la mujer gestosita, la mujer en el salón no quiere saber de ella. No quiere saber de ella, la mujer en el salón. Porque la decirle, el manicure la corta, le da una corta de ojo. Oye, la mujer del servicio no le dura dos meses. No le dura dos meses, sí. Sí, porque es que ella para decirle, mira, pero esta ventana está sucia. Ella le puede decir, mira, pero fulano, al favor, pero se te quedó como sucia. Entonces ella dice, mira, pero entonces, ¿hasta qué hora tú, hasta qué día es que tú vas a pretender deje esta bardita ventana sucia? O sea, que la gestosita incluso como que habla hasta un poquito mal siempre. No, siempre, porque es que ella hasta el marido, ella le habla y dice, mira, y entonces todos los viernes que van a salir, todos los viernes, todos los viernes. Obligado, obligado. Sí, porque es la forma, es la forma. O sea, una mujer en el salón no le puede decir el tipo, o sea, el cancito es todos los viernes. Ella no le puede decir, ¿y tú vas a salir hoy, no? No. El cancito es todos los viernes. Es todos los viernes el cancito. O sea, lleva un tono, lleva un tonito. Un tonito. Un tonito abajo. Con un tufillo difamatorio. Sí, sí, como queriéndote decirlo. Un tufillo difamatorio. Como queriéndote decirlo, tú vas a estar todos los viernes con el mismo cancito. Dios mío. Háblame de la mujer gestosita. Otro ingrediente fundamental de la mujer gestosita es levantar la ceja. ¿Cómo levantar la ceja? Y tú piénsaselo otra vez. La ceja izquierda. La ceja izquierda preferiblemente. Bueno, la de su preferencia. Yo levanto la izquierda. Tú le vas a dar a la izquierda. Tú eres gestosita, Diana. No, bueno, pues eso. Yo no soy de ahí. Pero cuando me enojo, sí. No, pues ya sé. Mira, don Rochi, cuando yo, dentro de mis diferentes trabajos que he tenido, yo trabajaba como secretaria en el New Way English Institute. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, Diana? En el New Way English Institute. Allá iba un estudiante, don Rochi. Yo era la secretaria y era la que cobraba, la que sacaba la copia. Esto no es fácil. Esto no ha sido fácil en la vida. Diana, por favor, tú tenías tu historia, Diana. La mera título. Yo volvía con el pachado, que te doy una estrella por siempre. Una estrella por siempre. Diana, pero ese trabajo no me era nombre. ¿Por qué tú tenías que sacar copias, esto? ¿Saca copias? Ya, che, sí, 10 años. Yo te tenía que prender la... Ay, Jesús. Pero era dándole un botón. Era como dándole un botón. Era moderna, no era... Ah, no, yo llamaba al director, ¿verdad? El teacher Saúl. Un saludo ahí en Boston. ¿Cómo se llama él? El teacher Saúl, mío. Fiel oyente del programa. Pero eso fue en Boston. No, eso fue aquí, profesor. No, yo nunca tanto. Yo nunca he trabajado en Boston. Ayúdeme ahí. Se está mofando de mi gripe. Solo he ido a vacacionar. A tener mis meses sabáticos. Que parieron una cría. Mire, don Hochi. Que era lo que le estaba diciendo. Ah, mientras era secretaria, sí. Allá iba un estudiante, majestosita. Ay, nosotros... Las mujeres no se soportan. No soportamos las gestositas. Ay, no. No. Tenemos que acabar la obligón, que no sea mucho chismosa. Ella llegaba a la gestosita. Ella llegaba, sí, con este estilo. Y yo ahí, de esclava, detrás de mi mostrador, tenía que atenderle y servirle, que eso era lo que más me dolía. Y me picaba. Pues yo creo que quería arrastrarla por gestosa. Ella llegaba. Arrastrada. Arrastrada. Igualada. Lástima que no me la topé después que renuncié, que me fui. Porque yo la encuentro, mire, estúpida. Mira, don Hochi. Entonces, esa canalla llegaba, mira. No se paraba así. Sí. Saluda. Como esta cara. Sí, buenas. Sacámonos una copia de eso, por favor. ¿Y te lo tiraba? Ay, qué piso. Ay, sí, a nivel de esclavizaura. No, 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 espérate. ¿A nivel de qué? De esclavizaura. No, o sea, te tiraba. Te ponía ahí. Una copia de eso. Y volteaba la cara, como que yo era su esclava. Levantaba mi copia y sacaba mi copia. Cuando eso yo no sé ni cuánto era la copia, don Hochi. Pues sí, don Hochi, que es gestoso. O sea, apenas saludaba. Siempre era con una cara como que le habían hecho algo. No. Sí. Decía gracia entre los dientes. O sea, esa gente cuando me van a decir la gracia y dicen. Gracias. Se iba. Hacía piquitos. Así, que lo movía de lado a lado. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha. Todos sus gestos. Y con la mirada siempre como que fuera una chinita. Como los ojitos así, como medio cerrados. En serio. Mira, don Hochi, que es que esa muchacha hacía. Yo me convertía en un refresco de soda. Efervescente. No la soportaba, porque es sosa. Aló, buenas. Ya hablo, hochi. Esto fue opuesto para mí. ¿Perdón? Este tema fue opuesto para mí. Dime, ¿qué pasó? Aquí a República Dominicana llegaron unas primas. Por primera vez después de ser adultas. Y lo primero que dicen que quieren comerse un hamburgues. Que sé yo que me están hablando de hamburgues. Que ellos se comen para allá y los llevo a un chiquito. ¿A un chiquito? A un chiquito venden hamburgues por mi casa. Yo estoy creyendo que esos nombres famosos que tienen ellos de para allá. Yo creo que ellos vienen para Candelar. Y desde que llego que me estoy parqueando me dice. Dime, ¿no nos va a llevar a comer hamburgues? Yo probé aquí la cosa. No, no, porque esto no es un hamburgues. Aquí venden pan con carne. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo fue que ella te dijo? Eso no es hamburgues. Espérate, por ejemplo. Imagínate que este es la prima. Entonces, prima, llegamos ya al sitio para comer unos hamburgues. Pero eso no es hamburgues. Pero espérate, oye, oye. Oye, ¿cómo fue que te dijo la prima? Pero eso no es hamburgues. Eso es pan con carne, me dijeron. Eso es pan con carne. Yo no voy a comer más. ¿Y qué eso hiciste? Oye, pero un tour que iban a pasar aquí. Después la llevo a una discotequita de esa de los kilómetros. Ay, no, nunca. Oye, espérate. Ahora tú estás atrás. Espérate, ¿a dónde la llevaste? ¿A dónde la llevaste? Al Pulpo Pirata. Yo sabía que era el Pulpo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, el Pulpo? Es como si fuera un drink, es como discotequita, así mismo. ¿Y a dónde es eso? ¿A dónde es eso? Y los kilómetros de allá. ¿Cómo que se llama? El Pulpo Pirata. El Pulpo Pirata. Primera vez que yo oigo ese nombre. Primera vez que yo oigo eso también. Yo no he votado. ¿Por qué? Tremenda imagen en esta disco seca de un pulpo con un ojo tapado, ya tú sabes. Al Pulpo Pirata. Oye, qué nombre es eso. ¿Y entonces? Yo pido mi yumbo. ¿Cómo es? Pido mi yumbo. ¿Tu yumbo? Ellas quieren su presidente. Yo voy bien y ellas quieren su presidente y pido mi yumbo. ¿En el Pulpo Pirata? En el Pulpo Pirata con su ojo tapado. Todo bien, todo bien. Ando bien en esa yumbo con esos vasos plásticos. ¿Y aquí no hay vasos de cristales? No. Ay, no. Pero no es ahí que yo me voy a beber la cerveza. Ay, pero ¿cómo es esto? Oye, arrancamos de ahí, arrancamos de ahí y no se ve bien la cerveza y un vaso plástico. O sea, ellas no querían beber cerveza y vaso plástico. No, no. Jamás ni los sueños. Ajá. La pela del año cogí yo con esa mujer, oye. O sea, que la llevaste a un chimis y dijo que no comen pan con carne. Pan con carne. La llevaste a una discoteca o a una supuesta discoteca que se llama El Pulpo Pirata. Y eso es porque tú no trajiste. ¿Y no beben cerveza en vaso plástico? ¿En vaso plástico? En críntos, hermano. Ay, pero mucho suerte. Él está se fue. Ay, pero suerte, yo sé. Bueno, porque privan en fin, aparte de todo. ¡Aló, buenas! ¡Hola! Hola. Oiga, me gusta, profesor. Venga, profesor. La mujer que es fea no puede ser gestosa. ¡Ah! Dios mío, increíble. ¡Ah! ¡A lo buenas! ¡Esa se cayó! ¡Buenas! ¡A lo buenas! ¡Ey, sí! ¡Ey, mi hermano! El bloqueado. ¡Ay, dime bloqueado! Papá, ¿tú quieres ver la verdadera mujer gestosa? Ajá, gestosita. ¡Getosita! Ajá. ¡Chequéate! ¡Ya lo veo! A mí me están tirando unos... ¡Es verdad! Señores, por increíble, mira. ¡Ay, dijo que sí! ¡Ay, dijo que sí! ¡El mismo nombre! ¡El mismo nombre! ¡En serio! Tengo cinco Twitter aquí en el iPad. Y es el mismo nombre. No, no, no. ¡El mismo nombre! ¡Yo no aguanto! ¡Chequéate! ¡El mismo! ¡También sí! El mismo nombre, mira. ¡El mismo nombrecito! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Sí, sí! ¡Ay, es el mío! ¡Sí, sí! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡El mismo nombre! ¡Aplica, aplica! ¡El mismo nombrecito! ¡Dime! ¡Aplica! ¡Dime! ¿Tú quieres ver la gestosita de verdad? ¿Cómo es? ¿Tú quieres ver la gestosita de verdad? ¡Chequéate! Un video de una rueda de prensa de la LGBT. ¡Chequéate! ¡Después tú te vas a dar cuenta! Pero, mi amor, porque si tiene el billete, se da el lujo de serio. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas! ¡Buenas! Mira, yo estoy pagando esta llamada desde Miami. ¡Miami! ¡Desde Miami nos está llamando! ¡Dime, mi hermano! Para decirte, yo te veo por la webcam y tú eres gestosito. Que yo, no, yo hago gestos. ¡Ay, sí! ¡Gestosito la aplica! ¡Óyeme, óyeme, óyeme! ¡Óyeme, óyeme! ¡Óyeme! Cuando hay un artista ahí, o cualquier persona, tú te pones hasta en el celular, lo que sea, y no le pones atención a nadie. ¡Mmm! Están acabando. Sí, tú eres gestosito. Ok. Está bien, no, está bien. No, no, no. No, no. Él dice que yo soy gestosito. Él está pagando su llamada. No, no hay que... Para arruinar la de Miami. No, pero yo creo que me llame una chica, las chicas. Sí, 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 chicas. Porque a mí me gusta oír a las mujeres. Ay, sí, chicas. Hablando de las mujeres. ¿Va? Y si hay una que es gestosa y los reconoce, porque tiene que reconocerlo, que lo admite y que diga su experiencia. Bueno, la primera que llamó fue Milena, que ya admitió que ella es gestosita. Venía en el asesor. Sí, gestosita. Buenas. Sí, eso corta. Una chica que me llame, por favor. Buenas. Por favor. Una chica que me llame. Desahógate y acaba esa gestosita. Aló, buenas. Exactamente, chicas llamas. Y desahoga. Amiguis, llame y desahógate. Y desahoga. Desahógate, libérate y haz como yo que me la desquité después de no sé cuántos años con esa gestosita que iba al instituto. Sí, porque me imagino que en las oficinas hay una gestosita. Siempre hay una profesora. En el salón de belleza hay una que... Sí, esa otra también. Yo no sé por qué, pero yo no sé por qué las otras nos afectamos, como que eso nos da como una quiquillita cuando llega la gestosita con su cara y su... Aprovecha, chica. Y dando pelo. Chica. Llama. Este programa te está dando la oportunidad. Es tuyo, todo tuyo. Tómalo en tus manos, marca el teléfono, llama y acaba con la gestosita. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. La gestosita llega con la llave en la mano del carro. ¿De la jipeta? Sí. Bueno, tú sabes. Y la suena y la pone en la mesita del salón. Ajá. La otra es que ella se pinta las uñas con los esmaltes de más marca. Sí, o sea, que sean de las marcas. Ajá. Bueno, profesor. La otra es que ella tiene su selección en el salón. Ay, no, que fulana no me pasa... Su línea, su línea. ¿Cómo es la cosa? Que ella tiene qué... Su gente en el salón. Dice, ay, no, que ya no me pasa el blog, el que es de pelo que yo tengo es especializado. Ajá. Ella lo la tiene bien ubicada. Y la otra, y la otra característica de la gestosita. Ay, ella siempre tiene un itinerario. Dice, voy para el gimnasio, vine del gimnasio y tengo esta... Tiene una agenda. Porque yo voy para Punta Cana con unos amigos que vinieron de Estados Unidos. Ay, sí. La intercita no se ríe casi, ni sonríe, que pique. ¿Cómo es la cosa? No, no, porque cuando ella llega al salón dice, hola a todas, y ya. Ay, sí. Ay, sí. Ay, Dios. O si no mire, y no mire, y no mire tampoco. Hola a todas. Sin mirarla. Pero eso sí saluda, porque algunos no saludan. Ay, Dios mío. Algunos no saludan. Usted sabe que, don Jochen, en el salón, si hay un gay que él que atiende, es con el gay que ella se atiende. No, ¿y por qué? Sí, porque siempre con esas amiguis, cuando llegan con la cartera aquí. Nunca cartera aquí, en el hombro. Nunca en el hombro. Siempre cartera aquí. Siempre aquí, mi amor. Exacto. Entonces se sientan... Ay, gafas de sol también, manita. ¿Cómo es? Una gafa de sol, porque tienes que ir con la gafa. Sí, gafas de sol. Misterio, para que ellos den misterio. Pero tú tienes que llegar con uno taco, aunque salga con uno calizo. Ajá. O si llega con algo bajito, porque está vestida de gimnasio. Exacto. Con su ropa cara, que se ve que no ha sudado un ching, nada. Ni una gota. O sea, que la ropa de gimnasio es cara. Ropa de gimnasio cara. De marca, profesor, aunque no hagan nada en el gimnasio, porque el asunto es eso. Lucís, se la van a chingar. No van a arruinar a las demás con su gestosismo. Con su gestosismo, oiga, me acabo de inventar una palabra. El fin de arruinar a otras. O sea, ella compra su ropa cara, se la pone, va al gimnasio, pasea, se hace su selfie, sube su video. O sea, ¿por qué hay que subir un selfie? Seguro, profesora. Si no sube esto. Pero mal indo, ella llega al salón, maquillada, y dice que viene a ver el gimnasio. Dios mío. Siempre selfie con piquitos, ¿sí? No, seguro. Seria, nunca dije, ah, como es que, eh, amiguita abrazada, no, ella siempre tiene que salir. Bueno, ya lo sabe. En actitud. Y aquí, matándome en el gimnasio, todo por la cuerpa, no sé qué cosa. Siempre la cuerpa. Siempre la cuerpa, a nivel de cuerpa. Michelle Levy, Michelle Levy. No, ella se hace la cuerpa, ella se hace falta. Entonces, otra cosa también, que nunca caminas rápido, siempre caminas lenta. La, la, la gestosita. La gente pausada, seguro, para que la aprecien. Porque esa es la idea. Que la aprecien, que la vean haciendo gestos, que la vean cómo se mueve, que la vean si da pelo o no da pelo. Si tiene los lentes, si se los sube, si se los baja, si se mira, si se mueve. Es caminar lento, profesor. Sin prisa, sin pausa, matando a todo el mundo y nadie la mata a ella. Dios mío, la gestosita. Otra chica que me llame, buena. Ay, qué rico. Hola. Hola, qué rico. Ay, qué rico. Primera vez que tú llamas al programa. Ay, sí, primera vez. Ay, pero te está dando gusto aquí con la gestosita. Ay, sí. Le habla Dania de San Pedro de Macorís. Dania de San Pedro de Macorís. Dania de San Pedro de Macorís. Es primera vez que llama al mismo golpe. Así es. Dime, Dania. Pero ustedes le dan una bienvenida a uno como primeriza espectacular. Pero como debe de ser, porque tú eres muy importante para nosotros. Gracias. Acuérdate que este programa es el número uno. Gracias a ustedes. Dios mío, 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 Dios mío. Porque me identifico mucho con ese tema De la gestosita Tú eres gestosita Yo nací gestosita ¡Ay! De nacimiento, lo dice su acta de nacimiento En su cédula lo dice Ocupación gestosa Y ejerce, malvada Gestosita mil por mil Mil por mil, o sea, por ejemplo, ¿qué tú haces? Que tú misma te identifiques como gestosita Tócame Tócame Dania Se fue Se me fue No, a una gestosita no le luce A una gestosita no le luce Que se le haya gastado los minutos Pero antes muerta que se le acaben los minutos Mejor se lo entrega un ladrón al celular Aló, buenas Hola, buenas Aló, buenas Hola 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 Bien, mi amor, ¿y tú? Te oigo muy lejos ¿Se oye bajito? ¿Me oyes lejos? Ahora sí, mi amor Sí, ahora, ahora sí Ahora sí Tú eres gestosita Mira, yo soy la gestosita ¡Ay! Están llamando Dios mío, madre Están cayendo Mira, mi amor ¿Por qué tú dices que tú eres gestosita? Lo goza, lo goza, lo goza Lo goza, lo goza Lo goza, lo goza Bueno, lo goza Maluca Niño, yo soy donde yo llego al que verme ¿Te lo dije, profesor? Yo soy en el trabajo la puntilla de todas estas mujeres ¡Ay! La puntilla del zapato Tú sabes que tú la tienes para todita Sí, sí, sí Yo siempre salón, siempre uña pinta y de rojo, de rojo Y sin ninguna cascarita que se me quite ¡Ay! Eso es lo que más le duele a la demás Siempre que uno desea verles el pelado Allá los hombres dicen Dicen, mire, pero es que tú vas a ver un trimestre a la semana Y de verdad, yo no puedo verme los cabellos Ahora una cosa Reconoce que cuando te preguntan eso delante de las compañeras Tú haces como la cerveza y te creces ¿Verdad que sí? Yo doy pelo como hace Diana Tú das pelo Tú das pelo, Dios mío Tú das pelo Ah, pero tú eres mala Mala, 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 mala Ay, maluca Eres mala, maluca Ay, 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 ay Mira, yo voy a mi salón con mi bolso Yo tengo mi bolso con peleto Con todo Yo llevo todo para hacerme los pies Yo no meto los pies en esa cantina Que yo tengo ¡Ay, maluca! No, espera Espera, tú llevo O sea, tú llevo Tu espada es pedicure portátil Tu pedicure para tú poner tus pies Ya lo sabes O sea, que tú no mezclas Tú no mezclas tus pies Contaminadas Que voy a aprovechar y me voy a tirar No, no, no O sea, tú llevas Tú llevas tu Y tú llevas tu línea ¿Verdad? Ay, mamá Todo, eso me acaba Mira, yo llevo Mira, bueno Diana sabe El kit completo Ella no va a poner la mano de ella Ay, ay, ay Yo me voy Mi madre Yo me tengo que ir Ay, señor Yo no aguanto eso No, mira Yo tengo mi cepillo del blower A mí no me va a Nadie me está Con pelotero Espérate Con cabello ajero Jamás Tú llevas tu cepillo del blower Ya lo sabes Y cuando me vas a lavar la cabeza Se lavar el pelo Lo limpio yo Con agua caliente primero Ay, mi toalla Yo la llevo No Te entiendo mucho, amigui Porque yo he llevado mi alicate Tengo que confesarlo Pero por aquello de la higiene Pero ese nivel de lavar En la cabeza No, amigui Yo compro mi chancletica Desechable Para cuando le hacen los pies Me pongo mi chancletica Y todo Entonces cuando tú llevas Con esa chancletica Te miran ¿Cómo es? Nunca estuve para la calle No, no, no Ni en salón tampoco No hay que darme este blower Bien dado Para yo salir Ay, linda Nunca freeze, mi amor Una pregunta Y tú llegas a los sitios Y tú no le haces coro A todo el mundo No, no, no Nunca Ay, no Ay, no Ay, no Se le pega la gripa Y yo camino Mira que Como dicen ¿Cómo que dicen? Como que donde el diablo pisa Aquí mismo camino Ay Que donde ella pisa Este el diablo se asusta Mira, mi amor Una pregunta Una pregunta Mira que mala Como goza Ya está gozando Mi amor Y los novios O tus maridos Que tú has tenido ¿Cómo te soportan? Ay, me soportan Claro que sí Le gusta tu estilo Tengo una hora Que también Tiene que ser limpio No puede estar conmigo Yo no Nunca ruido Nunca Pero espérate O sea El hombre que está contigo Tiene que ser limpio Limpio y lindo Y tiene que estar perfumado Y eso Cero caspa Nunca ruido Nunca ruido Nunca ruido No, no, no No califico yo Yo siempre ando con el gano Bien Espérate, espérate Y tiene que estar lindito Todo el tiempo Tiene que estar lindito Esa barba Así Bonita Así Tiene que estar Nítido ¿Te gusta con barba? Ay, sí Me gustan con barba Y así Como Con el pelo así Lo curadito ¿Cómo el pelito qué? ¿Cómo fue? Con el pelito ¿Cómo? Con el pelito ¿Cómo? Como salvajitos Así salvajitos No se evita que no va No, no, yo no Pero lo sé Mira mi amor Y te gustan así Que sean tonificaditos ¿Verdad? No, no, no Tampoco No, di que sí No, tampoco No Semi, semi Así como tú Jochi Últimamente No, no Yo sabía que eras Yo no Se tiró La combinación es tuya Mira Es que tiene que ser así Tiene que ser lindo Oye Ahora que si no son Como dos Jochi No califican Ay, Dios mío Dos Jochi Es parámetro Oye Que combinación Las combinaciones Tuyas Así lindito Ay, sí Jochi Sí, sí Quizás Es lindito Ay, Dios Mira Y así es lo que está hablando Tampoco Nunca vas a plástico Nunca vas a plástico Nunca vas a plástico Ni pico de botella Siempre vaso de cristal Y cerveza de corona para allá Ay, mierda Y cerveza de corona para allá Ay, llore Sí que le está gettosita No tan fácil No, no, no Me estoy afectando Ya nada más de oírla Y eso que no le he visto Don Jochi No vengan para acá Que me quillo Que hubo una que me escribió Se llenó de odio Me enfado No vengan ninguna Aquí si son gestosas Que llamen Me hacen el favor Ni manden fotos Ni manden Instagram Ni vengan por aquí Por favor Porque no me quiero afectar Hoy es viernes No quiero que me salgan Más arrugas de las que ya tengo Hubo una que me escribió Me dijo Esa locuna come Si te queda Ha 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 vallahi El listo de f았� El listo de fuda de útonos